Hacemos contacto con Javier Jiménez, atleta de 30 años, vamos a estar conversando con él vía telefónica. Cuéntenos Javier, hacemos contacto desde La Habana a Estonia, díganos cómo fue esta odisea, nos cuentas. Bueno, dando respuesta a tus preguntas aquí, yo lo voy a servir de manera sintomática, así que no me sentí nada y afortunadamente para mí fue algo leve, simplemente tuve, yo tenía catarro con anterioridad, entonces con el catarro se me sumó un poco de dolor de cabeza y un poco de tos, pero no era seca, era del mismo catarro, mismo producto, mismo catarro. A mí me dejaron acá en casa, me hicieron la prueba, me llamaron, me dijeron que era positivo, que tenía que permanecer en cuarentena, un periodo de 14 días para así no contagiar a los demás. Eso, en sentido general, ese fue los síntomas que tuve de la enfermedad. Yo me informé y hay un gran porciento que pasan los síntomas así, que los tienen asintomáticos y no se sienten el virus y afortunadamente fue mi caso. Javier, ¿y cómo fue que te contagiaste? Respecto al contagio, tuvimos un encuentro con un equipo italiano acá, hicimos la serie acá, porque como allá en Italia ya se había producido el cierre de frontera, no pudimos viajar. Ellos vinieron acá a echar la serie, los dos partidos. Después de terminar esos dos partidos, el fin de semana ellos allá no pudieron jugar, porque tuvieron alrededor de cinco jugadores en estado febril. Se canceló la competencia, nosotros al haber estado en contacto con ese equipo italiano, nos pusieron en cuarentena y nos insultaron a hacernos el test, porque éramos un grupo de alto riesgo. Pasaron los días y ya me dieron el arte porque nunca tuve, al pasar la cuarentena nunca tuve los síntomas y así fue el proceso. Tú que tuviste COVID-19, ¿qué recomendación nos brindas? La recomendación es evitar el contacto, porque muchas personas, como en mi caso, lo van a tener de manera sintomática. No van a tener síntomas, pero sin embargo van a estar transmitiendo. Mantenerse en casa, eso sería el consejo. Muchísimas gracias a Javier Jiménez por este contacto vía telefónica y qué bueno que ya fue dado de alta este atleta que está ahora mismo en Isla Zarema, Estonia.